No nos ponen criterio también, o sea tampoco lo sé Si, digo, no, gente, hay que ajustar, tal, mira No, 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 esta no es la fincha, no sé cuántas ya andas O sea, sin comer, andamos en potices La agarran por el patrón, no, ¿eh? La agarran por el patrón ¿Soy yo, no? ¿Soy yo, no, macho? Soy yo Ahí está, la honra parece ser que está ahí en el En infracciones de Cortas Administrativas No, no, no Se le lleve el chavo este en el Proctor ¿Están bien? Proctor Pero ahí ustedes deben preslington Que es una falta Es una falta No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Policía 1132.